Candy, pero yo no quiero hablar yo de eso. ¿Y de qué quiere que hablemos? Señor, ¿irá bien? Del perdón, del famoso perdón, Candy. ¿Sabe cuántas veces me ha pedido perdón? Lo que pasa es que para mí es la primera porque ya perdí la cuenta. Catalina. Oh, no. Catalina y Erasmo. Erasmo y Catalina. Ay. Es mejor que me vaya. Un momento, Sandra. Sandra, quiero saber qué haces aquí. Vine a advertirle a su esposa, señor, irá bien, la clase de libélula que es Candy López. ¿De qué estás hablando, Sandra? Pues de su relación con Candy, patrón. ¡Adoración! ¡A la cocina! ¡A la velocidad de la luz! Sí, señor. ¿Qué es exactamente lo que le dijiste a mi esposa, Sandra? Casi nada. Que usted y Candy son amantes. Es mejor que lo hablen a solas. Con permiso. Prepara tus cosas porque te voy a correr. ¡Para tus cosas porque te voy a correr! ¡Para la pina! ¡Infeliz! ¡Adultero! Quiero que me mires a los ojos y por primera vez sé honesto, Vicente, irá bien y dime la verdad. Pina. Candelaria López es mi amiga, pero no es mi amante. ¡Mentiroso! ¿Cómo puedes creer que yo voy a tener un amante como Candelaria López? Entonces explícame la escena de los calzones. ¿Calzones? ¡Sí, la de los calzones! Eso fue un malentendido, Pina. Fue un infundio que inventó el rey de la vulgaridad. Ese hombre que se ha metido a nuestras vidas como un cáncer. No metas al placero en esto. Pero... ¿Cómo me lo voy a meter si es el responsable de todo lo que me está pasando? Pues todo mucho que él esté de acuerdo. ¡En que su hermana sea tu amante! ¡En que Candelaria López sea tu amante! ¿Candelaria López? Es la potiosis de la vulgaridad, Pina. La potiosis del mal gusto. ¿Cómo es posible que tú, mi santa mujer, te rebajes tanto? Es una mujer con la que yo jamás tendría que ver. ¡Ay, no! ¿Cómo puedes hacerle caso a las acusaciones de una simple secretaria? No, no, no. Son... No son las acusaciones de una simple secretaria. Son las pistas que apuntan a la verdad. ¿Pistas? ¡Pistas! ¿Cuáles pistas, Pina? ¿Cuáles pistas? El telescopio. El perfume corriente que traía la niña. El perfume más vulgar que he olido en mi vida. La viejita que se te atravesó en el parque. Pina, Pina, he usado el telescopio para espiar a nuestros apestosos vecinos. No solamente a Candelaria López. Además, Sandra no tiene palabra, Josefina. ¿De qué me hablas ya? ¿De qué me hablas? Sandra es aliada de Pancho López. ¿Qué? ¡Como lo oyes! Lo que pasa es que después de un episodio que Sandra tuvo con el verdulero, se puso en contra mía. y se unió al repartidor de verduras. Te lo juro. Me voy a dar un baño. ¡Uy! ¡Quítate de aquí! A esta hora, ¿no? Un baño, ajá. Pina, lo más que estoy muerto de calor. Mírame. Y estoy harto. Harto de esta maldita guerra. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra, Vicente? ¿Cuál guerra? ¿Cómo que cuál guerra? La guerra con Pancho López, Pina. Esa guerra que ha permeado mi relación contigo. En un matrimonio que era bonito, tierno, coquetón, sólido. ¡Y de muchos años! ¡Sólido! Lina, después de esa memorable noche de pasión y amor que pasamos juntos, ¿tienes dudas de mí? ¿Que yo sea amante de Candelaria López? ¿Qué poco crédito me das, mujer? ¿Qué poquito me conoces? ¡Nene! 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 Es que me duele que usted tenga que enfrentar a sus hijos, Pancho. Pues es que no hay de otra. La neta es que debí de haberlo hecho antes. Pues sí, pero pobre Ana. Debe de sentirse muy mal. Porque antes que nada, Pancho, usted es su papá. Pues sí, soy su padre. Y créanme que a mí me duele más que a ella. Pero de verdad, Rebe, no puedo dejar que mis hijos le falten al respeto. Eso está mal. Por eso hablé con ella. Bueno, y como Rexo, ¿no? ¿Cómo que cómo? Se enojó y se fue, Rebe. ¿Ve lo que le dijo Pancho? Pues sí, pero usted tiene que... ¡Pásele, pásele! ¡Aló! ¡Aló, aló! ¿No interrumpo nada? No, Arturo. ¿Qué pasó? Arnold, señor presidente. ¿Qué no te gusta, Arturo? Bueno, como quiera, señor Poncho. Le traigo esto. Guau, se ve preciosa, Pancho. Hablando de la reina de Roma. Es perfecta para la campaña, ¿no creen? Pues a mí que me pregunta si es mi hija. Está excelente, Arnaldo. Pero bueno, ¿qué no deberías demostrarse en la Vicente? Sí, pero es que salió temprano y no ha venido. No, además, es la hija del señor Poncho. Y quería que él la viera primero. ¡Miren, mamá! ¡Miren, mamá! Siempre fue muy bonita. ¡Miren! Esa chica de cristal Con los labios de color pastel Te podría enamorar Con sonrisa artificial Y su... Te dije que iba a ver tu asunto asqueroso. Pero ahora tengo que salir, ¿entiende? Sí. Y yo también tengo muchos problemas. ¡Candy! ¡Qué dicha, Candy! ¡Qué dicha! Sencillamente, como siempre. Espectacular. ¿Y qué hace aquí el Popeyef? Eh... Lo que pasa es que me hizo un favor y espera que yo se lo regrese, Candy. ¿Quieres ver a tu abejita, mi vida, chiquito? Yo ya le dije que soy un hombre de palabra, Candy. Pues usted me conoce, ¿verdad? ¿Cómo dice que se llama el perrito? Popeyef. 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 En estos momentos estoy ocupado, compréndeme, ¿sí? ¡Fred! Me encanta. Bueno, ¿nos vamos? Sí. ¿Fred, por qué? Porque tengo que hablar con usted, Candy. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pasó un desastre, Candy. Un momento, por favor, Candy. Es Enzo. ¿Me permite contestar, Candy? Sí. Bueno, Enzo. Te he tratado de localizar toda la tarde. He estado ocupado con muchos problemas, Enzo. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Enzo, no puedo. Luego te busco. Amigo. Me dan ganas de sacarle los ojos a la palta andrucha. Me enloquece capaz esa mujer. Ay, Vicente. Ella es la que no sabe de lo que yo soy capaz. Una botella de champaña. ¿Ahora? Sí, señor. Ay, 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 Candy. Pero yo no quiero hablar yo de eso. ¿Y de qué quiere que hablemos, señor? ¿Irá bien? Del perdón. Del famoso perdón, Candy. ¿Sabe cuántas veces me ha pedido perdón, Vicente? Lo que pasa es que para mí es la primera porque ya perdí la cuenta. ¿Dónde está? Catalina. ¡Oh! ¡No! Catalina y Erasmo. Erasmo y Catalina. Ay. Perdón. Ya está. Oye, Freddy. Vamos. Tú puedes. ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no. Nada. Solo que me ponen nervioso. Te ves muy... muy especial, Ana. ¿Especial? Bueno, suelta al coche, ¿no? Ok. Gracias. ¡Qué pachas! Eres... Pues sí. Ya me dijiste. Especial. No, no, no. No quise decir eso. Sino que... Bueno, lo que pasa es que... Me gustas, Ana. ¿De verdad? No me había dado cuenta que tienes unos ojos hermosos. Tu pelo. Y cuando te escuché cantando con esa boquita, a ver si esto te convence. ¿Qué pasó? Oye, nunca le has dado un beso a alguien, ¿no? Bueno... O sea, lo que pasa es que... ¿A poco estuvo tan mal? Digamos que en una escala del cero, al diez. ¿Reprobé? No, no. Es que... O sea, yo pensé que tú tenías experiencia. Entonces, ¿te gustan las chavas con experiencia? No, no, no. Es que no me gustes. Ya te dije que sí. Lo que pasa es que... No te preocupes, Freddy. Voy a aprender a besar. Aprender. ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué hongo? No te saques tanto de onda. No. Si no es eso, Freddy. Lo que pasa es que... Luego nos vemos. ¿Ya vas? ¿Qué hacemos? ¿Nos van a ver? Sí, ya como están las cosas con mi pinta. Ya sé. ¿Qué? Escóndase debajo de la mesa, Candy. ¿Qué? Es que es la única opción. Entiéndalo, por el amor de Dios. Ya vienen para acá. Escóndase, Candy. Se lo suplico. Vamos. Vamos. Ay, Vicente. ¿Cómo estás? Catalina. Hey. Granma. ¿Cómo están? Excelente. Pero... ¿Pero qué haces aquí solito? ¿Y Pina? Lo que pasa es que tengo una cena con un cliente y no ha llegado. ¿Un cliente? Sí, tengo una cena con un cliente que tiene de malo. Así es. Viene de la empresa. Es una cena de negocios. Ay, bueno. ¿Y Pina? ¿Pina se quedó en la casa? ¿Por qué? ¿Que no es ella accionista también? ¿Pina? Accionista. Pues claro que sí. Pero ella no está entrada del manejo de la empresa, Cata. Bueno. Oye, ¿y si nos sentamos contigo en lo que llega tu cliente? No, 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 no. Mira, te voy a contar. Lo que pasa es que en el fondo, en el fondo no me gusta este restaurante porque la otra vez que encontré una cucaracha nadando en la sopa me dio muchísimo asco. Estaba arriba y estaba nadando muy a gusto dentro de mi sopa. Bueno, ¿por qué regresaste? Por tonto. ¿Cómo que por qué? Les voy a platicar en el camino. Vengan, sí. Vengan conmigo. Su champaña, señor. Ya no la quiero. Ay, sí, seguramente tiene cucarachas. Vamos, Catalina. Vamos, Eraldo, vamos. Señorita, ¿qué le pasó? ¿Qué le importa? Esto no puede seguir así. La D para adelante, la R de reversa. Perfecto, Candelaria. Ay, no, no. Ay, no, Pina. Pina, perdón. Lo que pasa es que... No me interesa. ¿Puedes abrir tu ventana? No. ¿Para qué? Ay, para hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo y mucho menos siendo la amante de mi marido. De eso quería hablarte, Pina. ¿Qué quieres? ¿Tú crees que yo, una dama, me voy a rebajar a hablar con una trepadora como tú, roba maridos? Eso no es verdad, Pina. ¿Y ahora te atreves a negármelo? Sí, lo niego. Vicente y yo no somos amantes. No me quieras ver la cara de imbécil. Sandra me lo dijo. Ay, por eso. ¿Por eso qué? Sandra lo dijo porque está celosa. ¿Qué dijiste? Sandra fue amante de tu marido, Pina. Ay, es la verdad, Pina. Ay, no, la verdad es que no sé ni qué creerte. ¿Dijiste que fueron amantes? Sí, hace algún tiempo. ¿Estás segura, Candelaria López? No te lo diría si no estuviera segura. ¿Y por qué voy a creerte? ¿Y por qué crees que Sandra fue a verte, ah? ¿Y a decirte semejante mentira? No sé, por lealtad a mí. Ay, Sandra no tiene lealtad, Pina. Ella fue a tu casa porque seguramente tuvo una bronca con Vicente. ¿Qué bronca, Candela? No, pues no sé, ¿cómo voy a saberlo? Pues entonces, ¿cómo sabes que mi marido y su secretaria son amantes? Ay, bueno, Pina, no me creas. Lo que sí te puedo asegurar es que yo jamás me he acostado con tu marido. Además, a estas alturas del partido, ¿qué necesidad tengo yo de decirte mentiras? ¿Por qué te la pasas mintiendo, Candelaria López? Eres una persona que no merece mi confianza. Me traicionaste con lo de mi programa. Me usaste de trampolín para hacerte famosa. Ay, si no me crees lo de Sandra, no importa. Pero yo que tú lo averiguaría. No me digas lo que yo tengo que hacer y menos tú, Candelaria. ¡Quítate! ¿Qué estás haciendo, Candelaria? ¿Qué pasó? Ay, Chela, creo que la regué. Ya no sé ni qué hice. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi camino. Ahora cree en el destino. Tenerte por siempre conmigo.